¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy prepararemos una exposición del texto que escribimos el día de ayer, en el cual describimos un lugar famoso de Honduras. Yo hice mi texto sobre Roatán. Creo que lo recuerdan. La semana pasada aprendimos cómo preparar una exposición. Vamos a recortar esas recomendaciones. investigar del tema, preparar materiales, estudiar y resumir el tema, practicar o ensayar la exposición, revisar los materiales. Yo les iré explicando cada uno para que ustedes lo entiendan mejor. Les recordaré brevemente en qué consiste cada paso para que lo tomen en cuenta al momento de preparar su exposición. Muy bien. El primer paso es investigar sobre el tema. Recuerden que mi exposición será sobre el texto descriptivo que escribí. Entonces, acá puedo revisar mi texto para saber si todo está bien o buscar más información del tema. El segundo paso es estudiar y resumir el tema. Esto es muy importante para poder memorizar la información que diré en la exposición. El tercer paso es preparar los materiales. Recuerden, acá podemos preparar un cartel con la información más importante del tema y una ficha de resumen con datos relevantes para la exposición. El cuarto paso es preparar o ensayar la exposición. Recuerden que esto me servirá para saber cuánto tiempo me tardo y ver cómo es mi lenguaje corporal. En el último paso, lo que hago es revisar los materiales para asegurarme de que todo esté listo y que no tengan errores. Muy bien, niños y niñas, ya cumplí todos estos pasos. Ahora sí ya estoy lista para hacer mi exposición. Ustedes serán el público el día de hoy. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar sobre Roatán. Roatán es la isla con mayor extensión de Islas de la Bahía. Es una isla muy calurosa y soleada. La arena de la playa es blanca y el mar es azul turquesa. Aquí pueden ver algunas imágenes sobre Roatán. Gracias por su atención, niños y niñas. Esta fue mi exposición sobre Roatán. Espero que hayan aprendido mucho de este lugar. Su tarea de hoy será preparar la exposición para presentarla frente a sus familiares. Recuerden seguir los pasos. Al final de la exposición pueden hacerles preguntas para saber qué aprendieron sobre el lugar famoso del cual ustedes hicieron su exposición. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!